Vamos a bailar este domingo Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te tengo entre mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Y tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Con tu cariño seré muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Ay vida mía, no me hagas sufrir Feliz día del Padre Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás, que cuando no estás, te falta el aire Amor, por favor, tú eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes 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 Gracias por ver el video.